Hola a todos chicos, hoy con ustedes Pasha, Bruno y Alina Esta vez Alina está sentada con nosotros en la piscina caliente Hace mucho calor muchachos, incluso es un poco doloroso estar de pie Pero puedo soportarlo porque soy fuerte y las chicas soportan bien el calor Si, tal vez, pero solo lo veremos más tarde, por ahora estamos bastante escomos porque no hemos empezado Así que aquí están, este es el trato para los nuevos espectadores Permítanme justificarles las reglas Antes de cada ronda haré girar esta rueda y los muchachos obtendrán un desafío o una ventaja O algo caliente o algo frío Con cada nueva ronda se sumergirán más en el agua En este momento simplemente están parados de ahí Pero en eso no se da mucho tiempo Sin embargo no somos tan crueles, así que tenemos una manta Si Bruno de repente tiene mucho frío, como muy así No, 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 es demasiado pronto Bruno Y también si el agua se calienta mucho para Alina Si, literalmente, literalmente se está hirviendo esta agua Entonces tenemos extintores para enfriar a la piscina Muy bien chicos, antes de comenzar la primera ronda, midamos la temperatura de cada piscina que estamos aquí Tenemos así, bueno probablemente ya sea suficiente Entonces, oh, 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 son la friolera de 50 grados ¿Grabemos eso? Sinceramente me gustaría estar en la piscina caliente ahora Porque creo que estoy a menos 20 grados Entonces aquí tenemos registrada la temperatura 50 grados en la piscina de Alina Vamos a ver a la piscina de Bruno Entonces, bueno, si solo son 7 grados ¿Qué sucede contigo? 7 es una temperatura normal Más 7 es muy fría para el agua Pero espero que se caliente con el tiempo La temperatura cambiará periódicamente dependiendo a los desafíos Así que se va a cambiar Así que recordemos cómo era al principio Pues bien, pasemos a la primera ronda ¿Es normal que mi agua esté humeando? Más 50 grados centígrados a eso Vamos a ver, va a ser mucho calor Espero que al final del video mi piscina fría se caliente Sería genial si ese giro sucediera Muy bien ¡Ajá! Entonces muchachos, los felicito Ambos recibirán masajes Así que para ti ni siquiera será un desafío Sino puro placer Bueno, los masajes pueden ser reconfortantes Espero que sea así Pero es que ya hay piedras Piedras normalmente están frías A mí no me importaría tener un poco de frío ahora mismo Una tarjeta es para masaje frío Y la otra para masaje caliente Así que todo depende solo de la suerte A ver, a ver, a ver Elegiré este Está el papel rojo Esto parece algo cantente Bruno, yo te diría elige Pero no puedes elegir Rayos, masaje frío Ni siquiera sabía que existe esto Porque siempre tengo algo muy frío Cuando estoy en la piscina fría Tomen sus colchonetas Y yo ahora iré a hacer el masaje Ay, muy bien Calentamos estas piedras Sale humo, sale humo Tú puedes apagarlo con mi piscina Creo que eso es suficiente El cubo está realmente humeante Bien, Alina, ¿estás lista? No ¿Cómo se siente? Debería sentir un hormigueo Sí, parece todo bien Agreguemos un poco más Sí, otro bien Maldita sea Otro por acá Y otro por aquí en el mismo lugar Y otro por acá ¿Por qué están tan calientes? Bueno, es un masaje tailandés, Alina ¿Qué esperabas? Hace calor Muy bien, Bruno ¿Estás listo? Vamos, ven, a atacar No, 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 no Dale, dale, dale No vemos Eso es bueno Bien, eso creo De todas maneras, refrescarás Y estarás siempre sano Y adaptado al frío Escucha, estoy acostumbrado al frío ¿Podemos saltarnos de esto? Bueno, eso no es suficiente ¿Qué tipo de masaje es este? Es el duro masaje siberiano ¿Y cuánto tiempo debo quedarme así? Hasta que te descongele Oh, chicos Normalmente es un poco más fácil en la piscina fría Pero hoy Pasha tiene desafíos muy difíciles Alina ¿Cómo vas con tu masaje caliente? Bueno, Bruno Ya me he acostumbrado Y de hecho lo estoy disfrutando En realidad no esperaba que lo disfrutaras tanto a eso Pasemos al siguiente desafío Antes de que te duermas Ay Ay, tú Alina Tal vez lo estés disfrutando Pero esas marcas rojas no se ven muy bien así Oh, ¿cómo soporta Alina esas temperaturas? No sé por qué sigues quejándote todo el tiempo Pensé que sería más difícil Pero en realidad es una maravilla Escucha, creo que debemos ir al siguiente desafío Sí, tienes razón Basta de descansar y disfrutar ¡Vamos! Bueno ¿Entonces qué? Es como si la flecha no se posara del otro lado Pero sí, casi aterriza Chicos, tienen bastante suerte Obtienen limones Uno rojo Y otro azul ¿Existen esos limones? Sí, Bruno Están a punto de ver Entonces Ahora deberías estar sumergido en el agua Ya estamos hasta la rodilla Muy bien Eso es lo que quise decir Lo que debes hacer es arrodillarte El agua no se siente muy bien ¡Wow! El agua caliente me quema Está bien, chicos Aquí están las cartas de nuevo Pero olvidé mencionar una cosa No solo se trata de colores Sino que ¿Qué opinas? ¿El limón azul es frío? Y el rojo es caliente Así que elige tus cartas Y mira quién recibe Me parece que voy a escoger este Bruno, ¿y tú? ¿Cuál eliges? Ojalá pudiera conseguir el rojo El limón caliente Muy bien, Bruno Aquí tienes tu limón ¡Oh, Dios! ¿Por qué es tan frío? ¡Oh, chicos! Miren Es como si estuviera hecho de vidrio ¡Ah! Es tan frío como un hueso Además que es ácido Está muy duro Bueno, creo Todo está listo Acábala ahí ¿Por qué hace tanto calor? Muy bien, chicos Se supone que debes comerte los limones ahora Y mi sopleto se acabó Así que tengo que ir a buscar otro Hola, chicos Mi piscina está increíblemente caliente Y mientras el limón se enfría Yo lo voy a poner un poco aquí De todos modos, creo que es justo que se haya ido Déjenme contarles lo que hay alrededor de mi piscina Y en la piscina Para mantener la piscina constantemente calentada Aquí tengo un calentador de agua Pasha es un villano tan malo Que incluso instaló calentadores alrededor de mi piscina Y lo peor es que aquí sigue fluyendo agua caliente Y creo que esta agua pronto podría inundar el escudo Rayos, es imposible comer este limón frío Tengo una idea Pasha se fue con ese soplete Usaré esta taza Para sacar un poco de agua caliente De la piscina de Alina Esto debe felicitar el consumo de este limón Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, solo estoy haciendo el desafío Está caliente Es más fácil comerlo ahora Hey, Bruno Eso no es justo O tal vez sea mejor y bastante justo Quizás puedas compartir tu taza de agua fría conmigo Sería bueno Escucha, Alina No lo sé Después de todo es mi taza ¿Y tú te consideras un buen amigo? Las chicas nunca harían eso conmigo Y yo de verdad soy una chica Así que me comeré este limón ahora mismo Muy bien, chicas Demostremos a estos chicos tontos Que somos mucho más duras que ellos Entonces, para demostrarlo A todos debemos darle me gusta a este video Por favor, y si eres una chica Ahora es tu oportunidad de verdad De demostrarles a los chicos Que somos fuertes y duraderas Dele like Ahí lo tienen Gracias a ustedes me he comido el limón entero Entonces Pasha ha vuelto Bueno, ¿qué pasa con ustedes? Sí, sí, sí Nos comimos nuestros limones Bien Alina se comió su limón honestamente Pero Bruno en realidad no Alina, ¿por qué me delatas? Bueno, no deberías haber hecho trampa Bueno, yo no entendí muy bien Qué hiciste exactamente Pero está claro que hiciste trampa Y eso no es bueno Así que ahora Vamos a agregarle un poco de agua fría No, 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 no Sí, sí, sí Esa maquera tiene agua helada Sí, 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 sí Y ahora hará un poquito Un poquito más fresco Rayos Ahora fluye agua helada desde aquí Será mejor que no me acerque a esa esquina Pronto toda la piscina se llenará de agua helada En serio Hacer trampa es malo, por supuesto Pero quejarse también es malo Así que también recibirás un pequeño castigo por eso Oye, eso no es justo No, no ¿A dónde es que vas? Ajá Entonces tomé el control remoto Y ahora, Alina, te calentaré el agua Chicos, hace aún más calor ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es mejor no moverse Oye, Pasha ¿Cuál es la temperatura en nuestras piscinas? Vamos a comprobarlo ahora A ver Oh, bueno, realmente no cambió mucho En su caso, ahora solo son dos grados menos Era siete Ahora son cinco Opa Comprobemos cuál es la temperatura ahora en la piscina de Alina Ay, pues aquí tampoco ha cambiado mucho Era cincuenta Y ahora se ha cambiado a cincuenta y tres Ay, ¿cuánto tiempo lleva aquí ese calentador? Bueno, por un tiempo Bueno, pasemos a la siguiente ronda Vamos Muy bien Un desafío muy interesante Nuestra tercera ronda se llama Balance Tienes que mantener el equilibrio sobre estas bolas Alina, este es para ti Y este es para ti, Bruno Te mantendrás en equilibrio sobre estas bolas Al primero que caiga le haré la temperatura menos Mucho menos cómoda Para él Y el que se quede En él obtendrá como premio Mejores Bonitas condiciones Realmente quiero ganar Porque hace demasiado calor aquí Creo que voy a hervir pronto Rayos No puedo darme el lujo de perder esta vez De lo contrario Podría congelarme para siempre Sabes Parece que esta rueda no gira correctamente Y ahora no gira en absoluto Necesito engrasarlo urgentemente Voy a buscar un poco de aceite ahora Y engrasaré la rueda Y ustedes se esperen aquí Oh, espera Hay un nuevo giro Ahora nos sumergimos más hacia el pecho Sí, sí, sí Espera Oh, oh Qué frío Ay, chicos Esto es insoportable Hace tanto calor Pasha fue a ver algo ¡Aceite! Menos mal que no tiré ese trozo de mantequilla Que se cayó aquí hace un mes Y ahora será muy útil para mí Chicos, ahora van a ver un truco Como Alina dejó caer su pelota aquí La untaré con un poco de mantequilla Para que se vuelva resbaladiza Y Alina no pueda permanecer sobre ella La, 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 la El calor no existe Alguien está caliente Oh, ahí está Ahora toda la bola está cubierta Ahora es resbaladiza Oh, Pasha Bueno, chicos Aquí estoy de nuevo Espero que me hayan extrañado demasiado Yo traje el aceite La verdad no te extrañamos Está bien, está bien, Bruno Veamos ahora ¿Qué es lo que vas a decir ahora? Oh, de hecho gira bien Incluso sin aceite Bueno, está bien Será inútil Bueno, entonces ¿Están listos para empezar? Alina, parece que se te jade la pelota Uno Dos Tres Vamos Oh, equilibrio Oh Oye, escucha El mío está muy resbaladizo Bueno, creo que es obvio Quien perdió Y quien ganó aquí Sí, Victoria Mira, Pasha Qué habilidad Me mantengo sobre la pelota Espera Aún no hemos terminado Ni siquiera hemos empezado Ay Algo está mal aquí Está súper resbaladizo ¿Puedo tomar un poco de agua tibia ahora? Muy bien, Bruno Te lo has ganado Quitemos esta manguera Bueno, al menos eso ¿Puedo tomar un té para calentarme? Esto es mucho, mucho mejor Por aquí fluye agua caliente Yo creo que tú realmente lo apreciarás Genial, chicos Este chorro es de agua caliente Que calienta mi agua helada Pasha, eres el mejor Aquí tienes, Alina Más agua caliente Más cerca de ti Para que te calientes No, 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 no Guárdalo, quítalo ¿Y qué es esto? Mi pelota huele a mantequilla Eso es algo muy sospechoso Y además dije que no sabe nada William, Bruno Ya verás lo que te tocará En la siguiente ronda Qué calor, qué calor Por cierto ¿Cuántos grados estoy? Medí la temperatura Y la tuya ahora es De 8 grados Oh, hace más calor que al principio Por un grado Bueno, todavía no es tan bueno Casi tengo miedo de preguntar ¿Cuántos grados está mi agua? Bueno, Alina, también Son las 8 Pero no solo 8 Sino 58 50 grados más que el de Bruno Chicos Estoy aguantando Soy fuerte Y me vengaré de Bruno por esto Yo no entiendo de qué estás hablando Pero entiendo que debemos pasar a la siguiente ronda Vámonos Ajá Tenemos lápices ¿Y eso qué es lo que significa? ¿Qué? Deberíamos dibujar algo Oye, dibujar es fácil ¿Cuál es el desafío en esto? El desafío Bruno Es precisamente que necesitas dibujar No solo normalmente Sino con un lápiz muy frío Muy frío O un caliente Uno muy caliente de lápiz Y depende de ti Pero bueno Dale Bruno Escoge Bien chicos Ahora necesito elegir una carta Pero no puedo ver Cuál es la fría Y cuál es la caliente Y sinceramente Me avergüenza Haber hecho trampa En la última ronda Contra Alina Así que en esta vez Quiero que sea fácil para ella Haré un poco de trampa A su favor Tengo un espejo aquí Chicos Yo tomaré a propósito El lápiz caliente Para que Alina Pueda enfriarse Con el lápiz frío Muy bien Entonces Bueno Vamos Bruno Hazlo ya Pero ya Yo tomaré esta Rayos Tengo el caliente Qué mala suerte Alina No tienes muchas opciones Frío Por fin algo frío En esta piscina Increíblemente Infernal Bueno Vamos ¿Y dónde está Mi lápiz frío? Y eso es Água Lápiz caliente Y aquí Tenemos frío Ahí va Entonces Bruno Aquí tienes Tu lápiz caliente Tal como lo pidiste Y para ti Uno frío Está bien Está bien Necesitas dibujar Un osito De peluche Cada uno de ustedes Tiene un lado Bruno Debes dibujar La mitad izquierda De ese osito Y tú Alina Debes dibujar El lado derecho Del osito De peluche Gana aquel Cuyo lado Del osito De peluche Este mejor Y más Bellamente dibujado En consecuencia Obtienen condiciones Más cómodas Y la segunda persona Pierde Obtiene condiciones Menos cómodas Mi lápiz Ya se ha calentado Bastante ¿Será que se puede cambiar? No, 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 no Alina ¿Ahora qué? Debería traerte Como 10 lápices fríos No tengo tantos lápices Oh, por cierto Es bueno que me lo recuerdes De hecho Necesito ir a comprarme Con el mensajero Trajo todo tipo de cosas Para el nuevo desafío Siguen dibujando Dibujando No pierdan el tiempo Bruno Pero es que eso no es justo Mi lápiz Está verdaderamente caliente Bueno Eso es porque Tu piscina Está muy caliente Entonces se calentó Tu lápiz Oh, el mío También ya está frío Bien, dibujemos Tenemos que dibujar algo Bien, bien, bien Bruno Y no te estás olvidando De decirme algo Ah, ¿qué te refieres Exactamente, Alina? No crees que Mi pelota Estaba como untada Con mantequilla Escucha Lo siento Realmente fui yo Hice un poco De trampa Y por eso En esta ronda Usé el espejo Para asegurarme De que esta vez Consigas un lápiz frío Quería que sea Lo mejor Para ti Bueno ¿A quién le importa Lo que estés intentando hacer? Me molestaste En la última ronda Así que Toma esto Alina Alina ¿Qué haces? Tenía un hermoso oso De peluche No más ositos De peluche Eso te lo mereces Y aquí está tu lápiz Hace tiempo Aquí hace calor Caliente Rayos, Alina Ahora ni siquiera Está frío Ni siquiera Está caliente Tómalo de nuevo ¿Qué? Los chicos No entendieron Que tienen que unirse Para dibujar algo juntos Y aquí están peleando De nuevo Como niños pequeños Así Pero están ¿Qué pasa con ellos? Igual yo ganaré este desafío Pase lo que pase Entonces ¿Qué tenemos aquí? Aquí está la mitad De mi oso de peluche Incluso puedes ver el ojo Si lo intentas Pues Para ver mi dibujo Ni siquiera necesitas Entrecerrar los ojos Aquí hay una oreja Aquí hay un ojo Aquí hay una pata La barriga Todo como debe ser Un oso perfecto Un osito Bueno, Bruno En tu caso Solo se parece Un poco a la cara De un osito de peluche Y aún así Apenas se ve Pero Alina Logró capturar Bastante bien la mitad Está claro que Bruno Perdió Y Alina ganó Sí ¡He ganado! Yo lo tenía todo bien Antes de Alina ¿Sabes? No te atrevas Alina Ella dibujó mejor Bueno, entonces Alina gana esto Pero ¡Ah! ¡Sí! Conten tu alegría Lo vi Yo lo vi Que estabas interfiriendo Con Bruno Dibujando su mitad Eso no es cierto Es verdad Sí lo es Y Bruno Por lo que ya he entendido Y oído Hizo trampa En la ronda En la que debías Mantenerte el equilibrio Sobre las bolas Porque te untó La bola con mantequilla Eso es verdad Es verdad Y yo me preguntaba ¿A dónde se iba tan seguido? Resulta que nos estaba mirando Nos escuchan a escondidas No importa Deben seguir Siendo amigos A pesar de la competencia Están aquí para comportarse bien Así que ahora Ambos Se aferrarán Al castigo Ay no Me van a echar Agua caliente Más otra vez Voy a terminar Como un pollo Perdido aquí Miren Miren Ya tengo las piernas De color rojo Puede ser más frío Pasa Bueno Bruno Ya estás acostumbrado Al frío ¿Verdad? Entonces consigue Un poco más Ahí No Rayos No 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 Chicos Miren Ahora toda la piscina Está cubierta de hielo Pero en realidad El agua es tan fría Que incluso el hielo Se siente más caliente Me calentaré un poco Se siente tan bien Y tú Alina Consigue dos teteras Con agua caliente Agua hirviendo Agua No 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 Chicos Hace mucho calor Miren el vapor Vale vete ya Vete agua Aléjate de mi Bueno Entonces pasamos A la siguiente ronda Ajá Entonces ¿Qué creen que es esto? Son chaquetas de plumas Pero hace tanto calor Dentro de una chaqueta de plumas Exacto Y para usted Probablemente ahora Este vacino más fresco Eso significa Que de cualquier manera Yo conseguiré algo bueno Porque una chaqueta de plumas Me calentaría muy bien ahora Bueno en general Tienes razón Bruno Lo que dices es cierto Pero hay un inconveniente Todavía estás en el agua Y cuando la chaqueta de plumas Se moja Especialmente en el agua fría Entonces de esa manera No habrá nada de calor Además Entonces has estado Mucho tiempo en el frío Rayos Realmente no pensé en eso Después de todo La ropa mojada Es muy fría Si eh Y para Alina Hará calor De cualquier manera Mojado o no mojado Pero el punto es Que ambos deben quedarse Con chaquetas Hasta el final No solo hasta el final De la ronda Sino hasta el final De todo nuestro juego ¿Qué? Y aquí Están tus chaquetas Al principio Debería ser un poco Más de calor Ahora tengo más calor Este desafío No funciona para ti Hace calor Si Hace calor allí Porque no te has sumergido En el agua Pero ahora Ahora te toca Sumergirse Hasta el mismo cuello Está bien Me meto ahora Hasta el cuello Chicos Ahora que la chaqueta Está mojada Hace un frío Terrible En serio Si Así debe ser Bruno Ahora Te toca a ti Alina Aquí me sumergí Hasta el cuello Y me va a doler Escucha Pasha En realidad No es tan malo Usar esta chaqueta Me gusta un poco Si no te mueves En realidad Te calienta un poco Oye Bruno Si Incluso a mi Me sirve como protección Ya no siento Tanto el agua Como antes Bueno Esto va en contra Del desafío En si Ustedes dos Se están sintiendo Demasiado cómodos E incluso parecen disfrutarlo Pero ahora Te haré las cosas Más desafiantes Oye Pero a donde vas No necesitamos Más retos Bueno Aquí tienes Bruno Disfruta De una pequeña Brisa del ventilador No 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 Rayos El aire frío Es lo peor Que puede pasar En una piscina fría Y ahora que llevo La chaqueta Rayos Pero eso es solo El comienzo Pongámoslo en medio Para ti Ahora sí Rayos Lo puso al máximo Hace mucho frío Ahora Alina No te relajes tampoco También hay algo Para ti Aquí Ahí va Vamos a ponerlos El cañón No Vaya chicos No no ¿Por qué hace Tanto calor otra vez? Me alejaré Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Deberían llamar a mi mamá Y ustedes dos piensen En su comportamiento ¿Por qué? Pensar en eso Necesitamos hacer algo Alina Ven aquí ¿Qué necesitas Bruno? Escucha Alina Trabajemos juntos Esta vez Encenderé el ventilador Para ti Y tú enviarás El aire caliente Hacia mí Mientras Pasha Habla con su mamá Y Mientras Pasha No está Hagamos el cambio Ten Corriente caliente Oh Justo lo que necesito Yo creo que Me lo pasaría Genial en tu piscina Es imposible Disfrutar en una piscina caliente Escucha Alina Lamento haber hecho trampa hoy Realmente no valió la pena Tú también me perdonas Lamento haber arruinado Tu dibujo De osito de peluche Simplemente Me parecía muy hermoso Pero tenía que ganar Porque mi piscina Estaba casi a 60 grados No podía haber llevado La temperatura más allá Alina Prometámonos del uno al otro Que no haremos más trampas Y que siempre nos vamos a apoyar Somos amigos después de todo De acuerdo Paz Paz Oh Bien hecho Finalmente lo descubrieron De eso se trata Que vivan en armonía No que luchen entre sí Muy bien Ahora que entienden todo Iré a hacerlos felices Oh Qué maravilla Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Oh no Rayos De alguna manera Se volteó por sí solo No sé cómo pasó eso Basta Claramente Te vi que estabas ayudando a Alina Y Alina ayudándote a ti Y por eso Ambos se enfrentarán Un castigo No, no, no Pasha No enfríes más Mi piscina No Y es imposible Sentarse aquí No Pasha Por favor No al agua caliente No aguanto más Bueno vamos chicos Fue una broma El objetivo del desafío Era que ustedes Se dieran cuenta De que debían ayudarse Unos a otros Que los niños Y las niñas Deben vivir en armonía Y apoyarse Siempre Unos a otros Y finalmente Lo entendiste Entendido Pasha Entonces La amistad Ganó al final Entonces Los dos ganamos El desafío Si muchachos Triunfó la amistad Como dicen Entonces Ambos han ganado Oh Me gustaría Sentarme en la piscina caliente La próxima vez Me gustaría Que sea fría Porque la caliente Duele mucho Pero la fría Simplemente es fría Muchas gracias Por estar con nosotros Todo este tiempo Y bueno Ahora haz clic en este video Para continuar Con nuestras aventuras Si, si, si Nos vemos aquí Haz clic en el video Vamos Hazlo Haz clic Haz clic Adiós Adiós